... Aseguran que no es una lacra pasajera, sino un problema de primer nivel existente a lo largo de la historia. Un lunes más, los colectivos feministas y sociales de la capital, acompañados de algunos rostros de la política local, han vuelto a aclamar en botines contra la violencia machista que en 2019 sigue asesinando. Un problema social cuya solución pasa por lo siguiente. Concienciando particularmente a los hombres, que son los que cometen los hechos. Si los hombres no se conciencian, es muy difícil, porque el problema no es de las mujeres. Poniendo el foco sobre los pactos políticos de Andalucía, en los que aseguran que sobrevuela la sombra de derogar la ley de la violencia machista, los colectivos denunciaron que algunos partidos se han quitado la careta. Ahora están diciendo lo que no se atrevieron a decir en otros momentos. Nos parece una barbaridad y desde luego no vamos a permitir que nuestros derechos se negocien, no vamos a permitir ni un paso atrás. La lectura del manifiesto contó con el recuerdo a las víctimas y con una frase de Simón de Beauvoir. No olvidéis nunca que bastará con una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos, debéis permanecer alerta durante toda vuestra vida. ... contra la violencia de género o de tumbar la ley de igualdad efectiva. ... contra los derechos públicos ... contra la violencia de género o liberación de género que existen.